Voy a ver si los convenzo. Hola muchachos, hola compañeros, buen día. ¿Se animan a acompañarme en un coro, un temita? Pero, sí, sí, porque es fácil, fácil, ¿eh? Bueno, vámonos más entonces, vamos. ¡Ey, Wally! ¡Lagy, querido! ¿Cómo estás? ¿Vos a cantar? Vamos. ¿Y has visto? ¡Cantamos, sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!